Estamos ya amigos en nuestra sección de Economía, de Noticias en Vivo, y la mañana de hoy nos acompaña Gabriel Velázquez, el jefe del Departamento de Investigación Económica de la firma venezolana Econométrica. Le damos la bienvenida, gracias Gabriel por acompañarnos. Y le hemos invitado para abordar varios temas. El primero de estos es el comportamiento del mercado cambiario en Venezuela. Hemos visto durante los últimos días una fluctuación constante del tipo de cambios, tanto el tipo de cambio de referencia que es el que publica generalmente el Banco Central de Venezuela, como estos distintos marcadores que dan cuenta del movimiento del precio en el mercado paralelo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estamos viendo que en un momento se acelera el precio, luego retrocede? ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, sumamente contento de estar aquí. El mercado cambiario depende mucho de la demanda y de la oferta que tengan los consumidores. Podremos ver semanas donde haya un poco más de bolívares, como tal, en la calle. Y eso se va a destinar siempre al mercado cambiario. Podemos ver semanas donde fluctúe un poco más hacia arriba, como también hacia abajo. Y respecto a las dos tasas que tenemos como referencia, podemos ver siempre que hay una pequeña diferencia desde hace unos meses para acá. Ahora, esta cantidad de bolívares que crece en circulación y que impulsa el tipo de cambio paralelo, ¿porviene de dónde? Bueno, en ocasiones... Para poner en contexto no solamente a quienes están aquí, sino también a quienes están fuera. En ocasiones, como lo hemos presenciado tal vez en dos ocasiones en los últimos tres meses, que pasó tal vez de 17 mil a lo que recordamos 24 mil bolívares por dólar, o hace tal vez una semana que llegó hasta los 27 mil, fue una inyección de bolívares producto de un pago de proveedores a PDVs provenientes del Estado, que las personas que reciben bolívares tienen dos opciones, o es a lo que tienden las personas que tienen un exceso de bolívares, o decidimos ir al mercado cambiario y proteger nuestros ingresos o consumirlos. Gran parte de esa inyección de bolívares descomunal que recibió el mercado venezolano fue destinado al mercado cambiario, lo que impulsó la cotización del paralelo. Ahora podemos ver un comportamiento similar en lo que resta del año, tomando en cuenta que ya estamos en el último trimestre de 2019, un trimestre en el que tradicionalmente hay una mayor cantidad de dinero en circulación, y también se incrementa el consumo, se incrementa la demanda, y esto de alguna manera estimula el precio incluso de la divisa. ¿Qué podemos esperar este año? Hay que estar muy conscientes de que estamos en el trimestre, como muy bien dices, más inflacionarios de Venezuela. Lo que es octubre, noviembre y diciembre son los meses donde hay más bolívares, donde más crece el paralelo, sobre todo en noviembre, estacionalmente es donde más crece el paralelo, y podríamos esperar, es difícil dependiendo de cómo se mueva o cómo se interprete esa medida del encaje legal, si sigue, si se mantiene o si se flexibiliza. De ahí va a depender cómo se va a transar el paralelo, pero lo que nosotros esperamos en Econométrica y mi persona es que aumente. Ahora, ¿cómo va a incidir en este comportamiento del precio, en el mercado cambiario, esta resolución del Banco Central de Venezuela que establece que créditos comerciales deben estar anclados al tipo de cambio oficial? Eso va a jugar un papel muy importante en las próximas semanas o inclusive en los próximos meses, porque las empresas van a tener la difícil decisión de adquirir ese préstamo con un riesgo altísimo de no saber a qué tasa de interés. Cuando uno pide, cuando uno solicita un préstamo, uno sabe a la tasa de interés a la que uno está adquiriendo ese préstamo, pero cuando está indexado al dólar es completamente variable y la resolución está muy clara. Protección total y blindaje total para la banca. ¿Pero eso va a tener un efecto en el mercado cambiario? ¿En el precio? No lo creo. Va a cualquier variación que tenga el paralelo. Lo importante es que va a proteger a la banca que ha sido sumamente golpeada por todo este proceso hiperinflacionario que hemos vivido desde hace un par de años. Ahora, regresando al tipo de cambio en Venezuela, hemos visto que en algunas oportunidades el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela se ha ubicado incluso por encima de estos marcadores paralelos que, bueno, tradicionalmente es al contrario. ¿Qué ocurre en estas oportunidades? Bueno, ahí me encantaría aclarar eso. Es una pregunta que me hacen muchísimo los clientes, usuarios y terceros. Debemos recordar que nosotros estamos, de alguna manera, atentos al teléfono para a las 9 y a la 1 de la tarde donde publica el famoso, tal vez, monitor dólar o en paralelo. Y es ese por el que tal vez la mayoría de la población se está rigiendo. Y tenemos dos actualizaciones diarias. En cambio, el Banco Central actualiza una vez al día y es a las 4 de la tarde y esa va a ser la tasa del día siguiente. Es decir, hay un rezago importante y por eso vemos que cuando el paralelo llega a 24.000 o en la última semana llega a 27.000 el Banco Central va lento pero de alguna manera seguro. Va agarrando esas telas que deja el paralelo pero es por ese mismo rezago. Ahora, el comportamiento de las mesas de dinero. ¿Cuál ha sido hasta ahora, desde el momento en que entraron en funcionamiento hasta este punto, ya terminando el último trimestre de este año? Considero que muy pocos se han podido ver beneficiados como tal de esas mesas de cambio. Siempre se le dio un poco más de prioridad a las empresas de entrar de alguna manera en esas mesas de cambio. Aunque creo que, vamos a llamarlo patrones de consumo o esa seguridad del consumidor y de las empresas de seguir optando por el mercado paralelo. Es mucho más seguro y al fin y al cabo uno tranza a la tasa que se pacta entre las dos partes. Ahora, esta fluctuación que hemos visto en el mercado cambiario durante los últimos días, ¿cómo se va a reflejar en la inflación de octubre? Por ejemplo, la Asamblea Nacional aún no ha publicado la cifra correspondiente. Es muy probable que lo haga esta semana. El Banco Central de Venezuela tomó un poco más de tiempo. Ustedes en Econométrica deben tener sus propias estimaciones. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Correcto. La inflación que en el mes de octubre fue cercana al 20% fue una inflación moderadamente baja. Tampoco hay que celebrar o de alguna manera estar contentos con una inflación de 20%, es una inflación sumamente alta. Sin embargo, podríamos ver una ralentización del crecimiento de la inflación como se ha venido presentando. La inflación interanual ha disminuido considerablemente, pero debemos estar cautos porque probablemente en un mes podemos estar con una inflación de 20%, en otra tal vez de 30% y digamos, estamos a punto de salir de imperinflación, pero no, necesitamos 12 meses continuos de inflaciones menores a 50% y en Venezuela es completamente impredecible. Puede en algún momento ajustar los servicios o crecer excesivamente el paralelo y podremos tener una inflación de 60% y es completamente normal. ¿Cuál es la estimación econométrica para el mes de octubre? Para el mes de octubre, cercano al 20%. ¿Y para el acumulado del año? ¿Cuál es la proyección? El acumulado del año estamos esperando cifras tal vez, hablando en términos interanuales, menores a 50.000%, mucho menos de lo que se había hablado en el FMI o en el Banco Mundial, inclusive creo que las propias firmas, la Asamblea Nacional y todos de alguna manera nos equivocamos porque evidentemente no estábamos conscientes de la medida del encaje legal que se va a plantear en el primer trimestre del año. Ahora, este año hemos visto cómo se ha extendido lo que se conoce como dolarización transaccional. De esto vamos a continuar conversando, pero te pido uno.